¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están señores? Pues bueno, hoy es sábado, relax, por ahí habíamos sacado un vídeo hablando del tema del RTX, ya hubo por ahí como una contestación solo por esta vez me tomaré la molestia de contestarle a este chico porque me queda claro que su vídeo de contestación lo hizo rápido, lo hizo sin pensar, lo hizo sin profesionalismo porque en el momento de quererme contestar nuevamente comete errores así que simplemente voy a contestar este vídeo, pero más que eso porque realmente el tema es algo que yo no hago por cierto, como ustedes saben, yo no ando tirándole hate a otros canales, yo no pongo los nombres de las personas simplemente esa vez fue muy curioso que me apareciera su vídeo, vi su vídeo, entendí la noción de su vídeo y trajimos el tema aquí al canal, trajimos el tema a la mesa, pero no permití ni que dijeran su nombre ni que pusieran su link, ¿por qué? porque yo no gano nada tirándole hate a otra empresa créeme que para mí sería muy fácil estarle tirando hate a otros canales bueno, lo primero que quiero que sepas es que tu canal, si fuera mi intención estarte tirando hate tu canal no me sirve absolutamente para nada, porque si me dedicara a esto que yo espero que tú no lo hagas porque te voy a ser honesto a nivel personal estarle tirando hate ya con nombres, con nombres de canal, con nombres de personas se me hace muy poco profesional, yo cuando estamos hablando de estos temas normalmente lo digo, pero ya sabes los fanáticos de AMD, pero ya sabes los fanáticos de Radeon pero no mencionamos otros canales, no me parece profesional, yo espero que tú no lo hagas que realmente seas una persona profesional, seria, respetuosa y que sobre todo pues tu canal puede ir creciendo en base a la calidad de tu contenido y no a lo mitotero que seas por eso te repito, yo no mencioné tu canal ni dejé que nadie mencionara cuál era tu canal o pusiera algún link hacia tu canal, porque no es el motivo realmente la crítica que yo hago no es hacia tu persona yo no sé si tú como yo te dediques al desarrollo de software a nivel mundial que tengas ya más de 10 años trabajando con empresas transnacionales que desarrolles software con equipo de Alemania, con equipo de Holanda ahorita estoy trabajando con japoneses, cerramos diciembre, un proyecto muy importante para China entonces yo no sé si tú hagas todo eso, si ganes mucho dinero si utilices hardware muy caro con estos proyectos que se hacen a nivel mundial honestamente no me importa, porque la crítica que yo hice fue hacia tu canal y cuando en mi canal, o sea, hay una cosa que es muy curiosa de tu canal me traje los temas y lo aterrizamos pero por ejemplo cuando yo hablo de fanáticos de Radeon es que el fanatismo y todo, no me refiero a tu persona sino me refiero a la argumentativa que representa tu video sería imposible saber cómo es una persona porque por ejemplo por ahí comentas, yo tengo una tarjeta gráfica de NVIDIA pues que bueno, yo podría comprarme 10 gráficas de Radeon también pero lo que dice quién soy, es lo que yo argumento en los videos y en este caso, pues tuvimos la suerte o no suerte, no sé cómo quieras llamarlo de analizar el video donde criticabas el ray tracing, ¿vale? entonces, otro tema importante nadie te llamó mentiroso yo creo que es muy importante antes de hacer un video de querer hacer una contestación tomarte el tiempo, ser profesional calmarte, analizar la situación y decir, bueno, qué tanto de este video que me están diciendo es verdad o no porque mañoso no es sinónimo de mentiroso por eso es importante tener un diccionario a la mano con gusto te voy a explicar qué significa prácticamente mañoso viene que tiene maña que es hábil, apañado, habilidoso, industrioso, experimentado ¿esto qué significa? que muchas veces, y esto lo hago de manera global hay muchos canales que hacen este tipo de análisis que sacan este tipo de videos mañosos, ¿por qué? porque traen cierta narrativa tienen cierta inclinación subjetiva que no se fundamenta con ningún dato duro mira, por ejemplo, hay una parte en la que empiezas a hablar si tienes dinero, cómprate envidia si eres una persona muy trabajadora y quieres jugar bueno, es que no se compra tecnología de esa manera se analizan, en mi canal lo hemos hablado los 7 aspectos y de ahí defines qué tarjeta te quieres comprar en mis videos hay veces donde te digo oye, nada más te interesa el rasterizado no te interesa todo lo demás resulta que no tienes mucho presupuesto bueno, podrás comprar Radeon pero cuando ya hablamos de eficiencia energética productividad CUDA M-Bank tecnologías de escalado Frame Generation Video Super Resolution la nueva tecnología que te da colores en video entonces, cuando hablamos de todo ese espectro que es darle mucha información a la comunidad para que pueda tomar una decisión inteligente lo he dicho en muchos videos si compras NVIDIA si compras Radeon honestamente a mí ni me va ni me viene pero la responsabilidad de mi canal y por la que recibo cientos de mensajes de agradecimiento al mes es justamente por abrirte todo este panorama de información que lamentablemente hay otros canales voy a repetir la palabra que son mañosos y que nada más te quieren hablar del Ray Tracing que no te quieren hablar de la calidad del Frame Generation que por ejemplo analizan los juegos y son usuarios que se dedican a jugar a 1080p y te quieren hablar de tarjetas 4080, 4090 resoluciones en 4K me ha tocado yo espero que no sea tu caso me ha topado con usuarios que defienden el rasterizado pero resulta que juegan en 1080p resulta que no juegan en 4K que no juegan en 2K que nunca han experimentado DLSS 3.5 y es ahí donde viene la crítica cuando alguien te habla del rasterizado porque nada más juega en 1080p pues puedes decir oye, pues discúlpame puede ser muy tu opinión es muy respetada pero no tiene nada de valor porque no tiene sustento de ningún tipo de dato y algo que me gusta mostrar en mi canal son los datos cosa que a lo menos en tu video que yo vi y en tu contestación no muestras absolutamente ningún dato duro de hecho hay una frase que me llamó muchísimo la atención que si yo le dijera a alguien no estamos dispuestos a pagar tanto por tan poco cuando hablamos de ray tracing muchas de las personas esa línea la argumentarían como de un fanático de AMD ¿por qué? porque simplemente descarta porque es extremista porque no evalúa y no sustenta mira, a mí me gusta mucho en mis videos y te lo comparto aquí aquí están todas las tarjetas gráficas más o menos cómo se mueven estamos hablando de el tema de los datos estadísticos de Steam que acaba de cerrar de enero prácticamente de este nuevo año quiero que veas cómo los usuarios le dan preferencia a las tecnologías RTX si según el RTX no sirve ¿por qué la gente está comprando RTX? ¿no? digo si esa falacia argumentativa fuera real lo que veríamos acá entonces seríamos que la gente tiene muy claro que el RTX está sobrevalorado que no sirve y entonces veríamos aquí un montón de tarjetas de radio bueno te presento un dato duro que contradice la muy respetada opinión que tienes pero que no se sustenta bajo ningún dato duro este por cierto la gráfica que te mostré o la gráfica que mostré en el video y que después tratas de analizarla me queda claro que no la comprendiste adecuadamente con gusto te la voy a explicar ahora la puse en 2K para que los datos se puedan ver más separados ¿vale? yo mostré una gráfica simplemente en 4K de ride tracing y justamente caíste en el error de los frames ¿vale? así que ahora te muestro una gráfica en 2K para que te des cuenta que el punto el punto que yo había tocado y repito me queda claro que no lo entendiste para nada es que es un error muy grave hablar de ride tracing con una 3070 que no trae el performance que traen las nuevas generaciones esa fue mi crítica esa fue mi crítica por eso fue que tu video es mañoso ¿por qué? porque si vas a criticar la actualidad de ride tracing debes hacerlo con las últimas tecnologías ¿no crees que es lo justo? ¿no crees que es lo digno? ¿no crees que es lo que haría alguien honesto? bueno cuando hacemos esto por ejemplo podemos ver una 4070 por ejemplo en 2K que es una resolución bastante usable con una 4070 y ya tenemos 52.9 rasterizado en 2K con ride tracing en ultra ojo acuérdate que ese ultra le podrías bajar la calidad también podrías disfrutar del beneficio de ride tracing y aumentar tu cantidad de cuadros cuando nos vamos por ejemplo con la 4070 super que es la nueva tarjeta prácticamente que va igual llega con el precio de referencia de 600 dólares bueno la 4070 super te da 61.8 frames y estamos hablando de rasterizado entonces la crítica que yo hice no estaba tan enfocada a que ah es que si le puse el DLSS si pero le pusiste el DLSS en una tarjeta de generación anterior donde si hay una diferencia bastante grande y sobre todo otra cosa que no mencionaste son las últimas generaciones de la serie 40 estamos hablando de una nueva arquitectura de una nueva versión de Mbeng y una nueva versión de ride tracing una tarjeta al menos en los modelos super en la mayoría inclusive con más caché y en este último video te pones a hablar que yo no sé de arquitectura yo creo que la verdad y te lo digo con todo respeto yo creo que debes analizar la información mucho mejor yo creo que la gente no es tonta yo no recibí comentarios de gente diciéndome que lo que yo hablaba en mi video era falso sale va a ser muy difícil que alguien venga y con datos reales con datos sustentables me pueda decir que lo que yo estoy diciendo es una mentira aquí tienes la evidencia cuando hablamos de la 4090 en 4K para jugar en ray tracing es obvio de hecho yo te voy a decir una cosa yo tengo una 4090 y aunque pudiera mover un juego en ray tracing obviamente vale la pena utilizar las tecnologías de escalado como el dlss 3.5 cosa que me parece que pudiste haber mencionado de mejor manera en tu video pudiste haberle dado el tiempo si tuvieras a lo mejor preparado un poco más para realmente no dejar esta duda porque te repito la crítica no es hacia tu persona podrías tener 10 tarjetas de envidia colgadas en la pared y eso no va a cambiar la narrativa de tu video que es lo que yo critico por último yo creo que para cerrar el video nadie dijo que el rasterizado no tenga importancia eso es algo que lamentablemente tu proyectaste en tu último video y te repito tómate el tiempo para analizar a lo mejor para enfriarte a lo mejor el video si te caló bastante y tuviste que sacar un video apresurado en el cual nuevamente cometes errores pero mi video no es para criticar tus errores estoy sacando este video como señal de respeto hacia otra persona y aclarar los puntos vale pero bueno me parece que tu te enfocas mucho en el rasterizado por el tema del 1080p y yo juego mucho en 4k de hecho yo todo lo juego ya en 4k me parece que somos usuarios muy distintos y te digo una cosa la diferencia de opiniones yo creo que siempre es importante y siempre va a tener validez o al menos para mi lo tiene vale pero si la narrativa trae una tendencia pro AMD si no se explican las cosas adecuadamente si se compara lo vuelvo a repetir discúlpame de manera mañosa un juego de última generación que en teoría lo ideal sería testearlo con una tarjeta de última generación y sacar conclusiones bueno yo creo que esa es la parte que me atrevo a decirte con todo respeto que no estuvo bien en tu video o que a lo menos a mi me dio esta oportunidad de crítica vale pero simplemente esta va a ser la última vez que voy a tener esta interacción contigo creo yo que era importante aclarar las cosas también sé que es muy difícil sacar un video 100% perfecto vale pero también bueno también hay formas yo te pregunté unas cosas en tu canal después contestaste el video nuevamente cometiendo muchos errores entonces es la última vez que me voy a tomar el tiempo de contestarte y sobre todo de aclararte las cosas vale y espero que esto lo puedas tomar de la mejor manera porque te repito yo no le tiro hate a otros canales yo no ando poniendo los nombres de las personas y decir este canal está mal te voy a enseñar de tecnología a mi eso se me hace muy burdo y honestamente creo que muchos canales porque he visto varios canales que han hecho lo mismo la verdad es que te voy a decir una cosa he visto de alguna manera que muchos fanáticos de Radeon por ejemplo no soportan al pollo pero cual es el problema le tiran un hate sin ningún fundamento creen que le hacen un bien a su canal pero la realidad es que creo que obtienen todo lo opuesto pero bueno al final tú harás con tu canal lo que tú quieras te repito yo no le tiro hate a otros canales y si tuviera que tirarle hate pues me serviría tirarle hate a un canal grande y la verdad no un canal pequeño no sé cuánto tiempo tengas en YouTube no voy a criticar la cantidad de seguidores que tengas porque eso también en algún momento con interacciones con otros canales ha salido pero creo yo como te digo yo no lo hago a mí no me parece correcto no me parece profesional pero bueno al final cada quien tiene su canal y puede hacer lo que quiera pues bueno señores aquí está la contestación del video espero de verdad que no haya parecido agresiva o que no haya parecido que intente lastimar o generar algún problema porque bueno chicos ustedes me conocen saben que yo este canal lo tengo como algo secundario ustedes saben muy bien a qué me desarrollo qué hago hemos tenido pláticas de altísimo nivel en temas de desarrollo de software desarrollo enterprise y bueno en fin etcétera chicos cuídense mucho nos vemos hasta el siguiente video